Buenas tardes, esto es Nuevo Mundo Express en un minuto. Fuerzas de seguridad logran decomisar drogas, dinero e importantes capturas durante este fin de semana. Rescatan a menores de 16 meses hasta 17 años que eran explotados por dos mujeres que fueron capturadas. Denuncian que Ejército de Guatemala retrasa investigaciones en caso de violación en el Instituto Adolfo B. Hall. Presentan nuevos recursos de exhibición personal a favor de Fiscal General luego de ausentarse públicamente por casi tres semanas. Confirman estado de calamidad pública en municipio de Jerez. Estas y otras noticias nacionales e internacionales las tendremos en nuestra emisión estelar de las 20 horas. También lo invitamos a que escuche noticias a través de la frecuencia 96.1 Nuevo Mundo Radio. ¡Le esperamos! ¡Suscríbete al canal!